Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 5 juegos con mucha acción que me encontré en la Play Store, parte número 2. Así es gente, en cuanto a juegos de acción vamos apenas en la segunda parte. Si te perdiste la primera, pues tranquilo, lánzate a mi sitio web en donde vas a encontrar más juegos de acción y de otras categorías, www.julverpro.com. Bueno, antes de comenzar quiero mandar un saludito a los panas más veloces del video anterior. Lauti Games, Sebastián David Quijada Carmona, Nailet Carolina Vargas y Johan Steven. Y por ahora son todos. Si tú quieres un saludito al principio del video, pues nada más comenta, sé de los primeros en llegar y te va a tocar un saludito. No se preocupen si no les tocó, ya les va a tocar. Ahora sí, a lo que venimos. Si tú vienes buscando juegos con mucha acción, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Honkai Impact. Honkai Impact 3 RD es un juego de rol de acción en tercera persona, con un sistema de combate muy similar a Bayonetta. Podemos realizar combos casi infinitos con poderosas heroínas. Tendremos que esquivar en el momento exacto y activar durante unos segundos a cámara lenta para destruir al enemigo. En el menú principal del juego podemos acceder a la información personal de cada Valkyria. En primer lugar, como es habitual, nada más hay un luchador en nuestro equipo, pero podemos desbloquear más. Además, podremos adquirir nuevas y mejores armas para personalizar sus métodos de combate. Número 2. Ronin, el último Samurai. Ronin, the last samurai o el último samurai, es un juego de acción en tres dimensiones. Controlaremos a Ronin, el samurai. Nos vamos a enfrentar a muchos enemigos, bandidos, soldados, enemigos, ninjas e incluso otros guerreros. Sin duda, uno de los aspectos más importantes del juego es el teaming. Si pulsamos el botón de bloqueo en el momento adecuado cuando el enemigo está a punto de golpearnos, lo podemos parar al más puro estilo Dark Soul. Del mismo modo, si se presiona el botón de ataque en el momento en que el enemigo lanza un ataque poderoso, lo vamos a aturdir y causaremos muchísimo daño. En la etapa más difícil, aprender a realizar estas acciones será fundamental. Número 3. One Piece Bounty Rush. One Piece es un MOBA de acción en tiempo real en el que hasta cuatro jugadores podrán unirse y enfrentarse a otro grupo de piratas. El objetivo será tener más botín que el oponente. Para ello, debemos luchar contra otros jugadores y enemigos más pequeños. En One Piece podemos controlar muchos personajes, divididos en cinco categorías. Guerrero, auxiliar, arquero, espadachín y tanque. Por ejemplo, Luffy es uno de los primeros luchadores que podemos jugar y el zorro es un excelente espadachín. Aprender a combinar sus roles será esencial para obtener la victoria. Número 4. Stickman Legends Ninja Warriors. Stickman Legends Ninja Warriors es un frenético juego de acción inspirado en la clásica animación de figuras de palitos. Podemos controlar hasta seis competidores diferentes, los cuales tienen capacidades únicas y especiales. Y podemos personalizar esas capacidades a voluntad al actualizar. Nuestro personaje solo puede moverse de izquierda a derecha en un campo de batalla muy limitado. Y podremos usar varios movimientos y combos para derrotar a diferentes grupos de enemigos. Número 5. Fog Battle Royale Medieval. Fog Battle Royale Medieval es un juego de acción que combina dos tipos de juego. El Battle Royale, como es obvio, y los MOBA. Se jugará en una enorme isla llena de armas y monstruos. Y una niebla mortal se acercará al jugador. Nuestro objetivo será ser el único superviviente. A diferencia de otros Battle Royale, la duración del juego de Fog Battle Royale es relativamente corta. Ya que no competiremos con 100 oponentes, sino solo con 20. De esta forma, lo habitual es que en menos de 10 minutos ya haya un ganador. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya tenemos una gran variedad de videos. Los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a encontrar todos los juegos de todos los videos. Así que también lánzate por allá. Tenemos juegos Battle Royale, juegos de acción, juegos multijugador, sin internet, para gama alta, para gama baja. Juegos shooters, es decir de tiros, juegos de rol, de todo tipo. Hay muchísimos, así que lánzate. www.julberpro.com Sin más que agregar CESFI de Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!